Que Dios continúe bendiciendo la vida de cada uno. En esta mañana tenemos el estudio número 46 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Como habrán visto en los últimos estudios, un poco hemos tenido que ir a alguna otra parte de la Escritura para poder comprender cabalmente todas estas cosas, ya que la realidad de la Iglesia que se reunía allí en Roma, es diferente a la realidad de la Iglesia del 2021, de esta Iglesia que formamos parte nosotros, como yo lo expuse con anterioridad, donde de pronto muchos somos familiares y la mayoría somos de la misma ciudad. Y entonces tenemos muchas cosas en común y nos resulta un poco complicado entender. Y el apóstol Pablo allí tenía que llegar a diferentes oyentes que venían de diferentes culturas, que habían sido enseñados quizás en religiones que no eran dedicadas al servicio del verdadero Dios. Otros que habían quedado rezagados sin haber podido comprender, como al propio apóstol Pablo le había pasado, que Jesús era el Mesías, él perseguía a los que anunciaban y servían a ese nombre, pero luego entendió que ese nombre era sobre todo nombre y que Jesús era el Cristo. Había muchos que se quedaban allí y entonces era necesario que pudiera exponer cabalmente estas cosas a aquellas congregaciones. Y por eso vemos que, si bien su ministerio principalmente era dirigido a los gentiles, lo primero que hacía cuando llegaba a una ciudad era ir a la sinagoga y anunciar también, porque el mensaje, hermano, no es un mensaje exclusivo, no es un mensaje que nosotros digamos, este mensaje es para los uruguayos o este mensaje es para otra nacionalidad, no es un mensaje para que nosotros digamos es para este que es bueno, es para este. El Señor es el que usa sus instrumentos y llama a su tiempo y no sabemos, hermano, quién es el que va a ser movido por la presencia de Dios. Pero el que es oveja de Dios, sin duda, escucha su voz y le sigue. Y el título del pasaje, no de la predicación, el título del pasaje lo encontramos en Romanos 11.11 y dice la salvación a los gentiles. Ahora, dentro de esta exposición que le hace el apóstol Pablo a la iglesia que se reunía allí, explica de alguna manera el contraste entre esa salvación, que es una salvación en común, que la justificación es la misma a través de Jesucristo, pero de que hay un llamado a los gentiles que en otro momento no le fue anunciada abiertamente esta palabra y que de cierta manera también el pueblo de Israel había quedado rezagado en el camino sin haber podido comprender en Jesucristo el Salvador, salvo algunas excepciones, como era el apóstol Pablo y otros hombres, Priscila, Aquila, etc., que habían entendido estas cosas, que siendo judíos habían llegado a poder reconocer en Jesucristo como el Hijo de Dios, el verdadero Mesías y que había quitado el pecado del mundo en su sacrificio en la cruz. Y, de alguna manera, en aquel momento las realidades habían cambiado. El mensaje era anunciado abiertamente a los gentiles y, por otro lado, el pueblo de Israel allí se quedaba como observador de lo que el Señor estaba haciendo. El título, entonces, si bien del pasaje es la salvación a los gentiles y no solamente habla de los gentiles, porque acá es donde trata la analogía del olivo verdadero y del olivo silvestre que fue injertado en su lugar y hace todo un desarrollo que lo vamos a tratar en esta mañana. El título es Ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Y le digo, este pasaje está basado en un pasaje de Filipenses 2.16, que dice justamente eso que yo puse como título a este mensaje. ¿Por qué? Para que nadie se llene de soberbia en la presencia de Dios, y es lo que desarrolla acá en este capítulo 11, sino entender que cada uno en el tiempo agradable que Dios ha designado le ha llegado el llamado. Para los que son llamados, la obra de Dios es una obra tan compleja para que nosotros, o sea, es tan sencillo como reconocer de que la salvación es por gracia, pero entender ese plan de salvación que Dios diseñó y por qué Él va llamando a algunas personas en su momento y a otras no. Y el propio apóstol Pablo, que como lo desarrollamos en otros estudios, era un aprendiz también. Era un aprendiz en el camino del Señor, lo mismo que había sido Moisés, lo mismo que había sido Elías, lo mismo que somos cada uno de nosotros. Y sin duda, hermano, como nosotros, si escucháramos hoy una predicación de nosotros mismos hace dos años atrás, sería, hoy la podemos analizar y decir, en esto yo todavía no tenía la suficiente claridad y la suficiente luz. De la misma manera, hermano, podemos ver que en los escritos el apóstol Pablo también iba avanzando en ese conocimiento de Dios. Y por qué el título este, fíjese que es algo en lo cual nosotros, ocuparse de algo es no estar distraído, ¿no? Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Y para entender mejor este pasaje, vamos a meditar, ni siquiera vamos a ir para no distraerse, porque usted lo puede buscar después en Lucas 10.41, una situación donde Jesús un día va de visita a una casa. En esa casa había dos hermanas, una se llamaba María y la otra se llamaba Marta. Y allí estaba María sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y estaba Marta ocupada en las cosas que cada uno de nosotros quizás también tenemos que hacer. El que tiene una casa tiene que encargarse de la casa, de limpiar, de cocinar, de hacer un montón de cosas. El que tiene un negocio, lo mismo. Pero ¿sabe qué, hermano? La palabra de Dios también nos enseña que hay un tiempo para cada cosa. Estando acá, hermano, no es un tiempo de estar preocupado por el negocio, por el trabajo, por lo que vamos a hacer mañana, sino que es un tiempo para estar sentados a los pies de Jesucristo. Ahora, esta mujer que estaba afanada allí en su quehacer, le reclamó a Jesús diciendo, Maestro, ¿no ves que estoy haciendo todo sola y mi hermana no me ayuda? Y Jesús le dice en el versículo 39 de Lucas acá, dice 10.39, tu hermana ha elegido la mejor parte. Ahora, ¿ese mensaje era solamente para aquellos días en que Jesús estaba en su ministerio en la tierra? ¿Sabe que este mensaje, hermano, igual que yo lo hablé en el estudio anterior, que aquellos que fueron salvos, ¿se acuerda del estudio que desarrollamos allí, o la pequeña exposición que se hizo referente a aquella primer Pascua, y donde yo le dije, esa gente es salvada por la misma sangre del Cordero que había de venir, el cual ya vino para nosotros hoy? De la misma manera, hermano, este mensaje de Dios no es solamente para los días de Jesús, cuando visitó allí. Recuerde que estas personas no eran dos personas opuestas, no era un judío y un gentil, no era un creyente, un inconverso, eran dos hermanas. Y estas dos hermanas, una estaba ocupada de sus tareas y la otra estaba atenta, como Pablo lo entendería más adelante, que debía ocuparse de la salvación con temor y con temblor. Ahora, ¿esto es algo nuevo? No. Ya hemos visto ejemplos, pero vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver en el Salmo 100, versículo 1, o 110, no recuerdo ahora, que al propio David, dice, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tu pie. ¿Cómo tenía que estar? Siéntate a mi diestra. Y luego allí Jesús dando una de sus predicaciones, donde había allí aquellos miles reunidos que se convirtieron, dice, venid a mí, los trabajados y cansados, y yo os daré reposo. Hermano, es tiempo de acercarnos a la presencia de Dios y poder entender esa obra de Dios que se está desarrollando en nuestras vidas. Una obra de Dios que a veces no tenemos el panorama completo, esto es como si, por ejemplo, cuando el pastor David va a tocar una canción allí y me da un acorde, yo no sé qué canción va a tocar hasta que no la arranca a tocar, si no me dice el título, no puedo saber. Con los planes de Dios, hermano, es la misma cosa. Nosotros desconocemos el desarrollo que Dios va a tener, pero, ¿sabe qué? Cuando celebramos la cena del Señor, en la reunión anterior, y se hizo esa exposición de la Pascua, y yo oré allí por la copa, y me di cuenta, hermano, de una manera mucho más vivaz de lo que había entendido hasta ese momento, de ese pasaje que el apóstol Pablo enseña en Corintios, y dice, haciendo esto, la muerte de Cristo, anunciáis hasta que Él venga. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que me di cuenta, hermano, de algo que había un anciano en la iglesia de Rosario, que era un anciano de pocas letras, pero había una cosa que había entendido, este anciano se llamaba Máximo, ¿no? y él cada vez que se lo invitaba a compartir la palabra, decía, hoy el apóstol Pablo ya no está más, hoy tal otro no está, y sabe qué, hermano, de la misma manera, un día le tocó al apóstol Pablo allí ser representante, y dice, bueno, hermanos, de Corinto, cada vez que celebren la cena del Señor, la muerte de Cristo, anuncian hasta que Él venga, y sabe qué, hermano, hoy los titulares encargados de hacer eso somos nosotros, hermano, en el 2021 nos ha tocado en suerte, como dice la palabra, esa responsabilidad de anunciar, y por eso, hermano, teniendo presente esa responsabilidad, esa seriedad que nos toca, debemos, como el apóstol Pablo dijo, ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, no estando distraídos, hermano, no estando con nuestra mente en otra cosa, sino puesto los ojos de continuo en Jesucristo, así que lo invito ahora a que leamos juntos aquí, Romanos 11, 11, y digo, pues, han tropezado a los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarlos a celos, y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, que era abandono, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿Se acuerdan que esto ya desde el capítulo 9, creo que fue, ya empezamos a ver cómo el apóstol Pablo había podido alcanzar a percibir ese plan de salvación de Dios que abriría las puertas a los gentiles a esta salvación como Dios ya lo había destinado desde antes de la fundación del mundo y también el poder mover a celos al pueblo de Israel. Dice, si la desobediencia redundó en bendición, ¿cuánto más al ser ellos reincorporados? Porque, ¿sabe de qué, hermano? Dios es el que llama y Dios es el que perdona. Y si usted está pensando que alguien tiene que arrepentirse ahora para tener unos cuantos años para enderezar el camino, está equivocado. Porque el Señor, hermano, nos salva en un abrir y cerrar de ojo como aquel malhechor en la cruz. Hermano, no se bajó, no se bautizó, no hizo ninguna obra, pero allí creyó e imploró la misericordia del Señor y el Señor dio testimonio. Dice, de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Porque a vosotros hablo, gentiles, recuerda, hermano, que esta carta se dirigió a una iglesia y en esa iglesia, hermano, había gentiles, había prosélitos y había israelitas. A vosotros, gentiles, os hablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si, en alguna manera, pueda provocar celos a los de mi sangre y hacer salvo algunos de ellos. ¿Sabe qué, hermano? Acá, ¿se acuerda que yo dije que nosotros cuando leemos la palabra tenemos que situarnos en el tiempo y tenemos que situarnos en el lugar? y el tiempo, hermano, es dos años y medio antes de llegar a Roma y antes de ser escrita muchas de las otras cartas. Fíjese que el apóstol Pablo, acá cuando le escribe a la iglesia, dice, por si de alguna manera pensaba que tal vez él podía influenciar y la manera en la que podemos influenciar es dando testimonio, es compartiendo la palabra. Usted recibe este mensaje, lo recibió de gracia, compártalo de gracia. Sabe que yo un día les hice una historia acá en la iglesia, creo que no están en las predicaciones, pero del tablero del ajedrez de cuando se inventó este juego y de que allí el inventor pidió como recompensa que se fuera multiplicando por cada cuadrito por dos, y era una cosa astronómica y no se lograban, 64 figuras que hay se trasladaba a millones de personas y yo digo, si nosotros, hermano, cada uno comparte este mensaje a dos personas que no lo hayan recibido y cada una de esas personas la comparte a otras dos y a otras dos, hermano, este mensaje tendría millones de visualizaciones. ¿Qué pasa cuando hay pocas visualizaciones? Estamos fallando, hermano, en nuestro rol de compartir. No estamos, como dice el apóstol Pablo, dice, honro mi ministerio. Hermano, como yo le dije que pude entender mediante la celebración de la cena del Señor de que yo en ese momento formo parte de esos que anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Y hermano, ¿y usted no asume ese compromiso? Yo, permítame, le voy a decir la parábola de aquel hombre que le dio diferentes dones, diferentes talentos a una persona, a uno le dio cinco, a uno le dio diez y a otro le dio uno. Y luego vino el Señor y pidió cuenta. ¿Sabe que el que tenía uno fue y lo escondió? No hizo nada con ese. Nosotros podemos recibir el mensaje ni escucharlo o escucharlo nosotros y no pasárselo a otro. Un día el Señor, hermano, va a pedir cuenta. ¿Qué quiere usted cuando venga el Señor? ¿Recibir alabanza? ¿Quiere que el Señor le diga buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré? Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, mientras estamos en el camino, como dice la palabra, arréglate con tu adversario entre tanto que estás en el camino antes que llegues delante del juez. De la misma manera, hermano, mientras estamos en el camino estamos a tiempo de compartir esta palabra. Y ya le digo, nosotros, yo personalmente la paso a varias decenas de personas. Pero, hermano, algo falla. No digo tampoco que cada una de las que uno le pasa lo vea. Pero, hermano, nosotros tenemos que sembrar y el resultado dejarlo al Señor. Así que, podemos ver acá que el apóstol Pablo aún no había entendido. Está la parte que nosotros podemos hacer de dar la palabra, pero el resultado es del Señor. y más adelante él escribe y dice, prosigo al blanco a la meta del supremo llamamiento. ¿Qué es proseguir, hermano? Proseguir es no quedarnos estancados en el lugar que estamos, sino continuar con algo que nosotros ya estamos haciendo. Y el apóstol Pablo allí dice que él prosigue, continúa en estas cosas. Vamos a pasar al verso 17 para no dilatar demasiado. Dice, pues, si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo, recuerde que esto le escribe a los, esta es una alegoría que está haciendo, le escribe a los gentiles para que no se ensobervescan, no se llenen allí de orgullo, han sido injertadas en su lugar de ellas y han sido ellos participantes de la raíz y la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás en pie. ¿Qué dice acá? No te ensobervescas sino teme. Por eso, hermano, el mensaje de este estudio es acerca de ocuparnos de nuestra salvación y acá hay dos cosas opuestas, ¿no? Estar con soberbia o temer. Y la palabra de Dios claramente nos llama la atención y dice no te ensobervesca. ¿Sabe qué? El Señor, hermano, es el que llama, es el que produce, dice la palabra, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y habíamos estudiado acá en la Carta de los Romanos en el capítulo 9, ¿no? De que Dios había preparado vasos de ira y había preparado vasos de misericordia. Se da cuenta, hermano, que esto es exclusivamente por la misericordia y la gracia de Dios, hermano, es por su misericordia que nosotros estamos en pie, es por su misericordia que hemos recibido este llamado. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? ¿Sabe que en un pasaje que ya estudiamos pero que tiene una gran relación porque usted me dirá si va a Primera de Juan allí, dice el perfecto amor echa fuera el temor y es verdad porque nosotros hoy no tenemos un temor de perder la salvación porque la salvación es un regalo de Dios como lo ha enseñado el pastor Renzo con claridad es un regalo de Dios y el Señor da y el Señor no nos va a quitar eso que nos ha regalado. Pero ¿sabe qué? Quizás en relación a esto y al temor reverencial que nosotros debemos tener que es ocuparnos de nuestra salvación está aquel pasaje que ya en varias oportunidades hemos tratado en 2 Corintios capítulo 5 versículos 11 donde habla acerca del ministerio de la reconciliación dice conociendo pues ¿qué cosa? el temor del Señor persuadimos a los hombres pero a Dios les manifiesto lo que somos. El Señor nos conoce hermanos no vamos a venir acá a pintarnos de bueno vimos en el estudio anterior la vida del propio David un hombre conforme al corazón de Dios y que tenía un montón de errores y había fallado y si no fuese no hubiese sido por la misericordia de Dios que lo redimió no hubiese tenido chance ninguna por eso el título del estudio 45 era digno de muerte es lo que nosotros nos merecemos y acá hermano en ese en ese pasaje que le escribe a la iglesia dice el Señor como nos encargó recuerda lo que yo le dije hace un momento que durante el servicio de la cena del Señor que celebramos la reunión pasada yo entendí con claridad de que me estaba hablando acerca de mi propia persona de que yo ahora y cada uno de los que participó estamos anunciando la muerte del Señor hasta que venga ahora de nuevo el apóstol Pablo le escribe acá en la iglesia de los corintios y está diciendo el Señor nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación es como si Dios rogara a través de nosotros dice hermano conociendo el temor del Señor y al Señor les manifiesto lo que somos ¿entiende de que le estoy hablando? dice echando fuera la soberbia andemos en temor considerándonos hermano a nosotros mismos considerando nuestra vida de error y de pecado y por eso aquí ese pasaje que luego desarrolla segunda de corintios dice por lo tanto a nadie conocemos según la carne entiende hermano que de esa manera hermano considerándonos dice al Señor andando en el temor de Dios pues el Señor sabe lo que somos y no está el apóstol Pablo no está hablando de lo bueno que somos sino de las cosas en las que nosotros fallamos que por nosotros mismos no tendríamos acceso a este plan de salvación así que el Señor lo bendiga hermano y preste atención ocupe este mayor atención a este mensaje que ha sido hablado ocúpese en la salvación este de Dios y siéntese a los pies de Jesús de Jesús carga de los problemas de trabajo de económicos de salud de familia cualquier tipo de problema que tenga el Señor dice ¿tienes un problema? venid a mí venid a mí dice el Señor a todos los trabajados y cansados y yo os daré reposo este María eligió la buena parte así que elija hermano a quien quiere este de quien quiere ser imitadora de María o de Marta deje las cosas a los pies de Jesucristo y Él hará la obra